Gracias. Yo me voy a parar porque soy medio estandupero. Y aparte tengo que aprovechar mi ventaja estratégica, que mido casi dos metros, ¿no? Entonces me voy a parar, me voy a poner de pie. Primero que nada, y agradecerles a todos su presencia el día de hoy aquí. Estoy gratamente sorprendido de que la convocatoria haya crecido. Eso habla de dos cosas en particular. La primera es la necesidad de un gremio de ser escuchado. Y la otra, pues que ya nos queremos salir todos a la calle, ¿no? Eso es evidente después de dos años de pandemia. Pero la necesidad de un gremio de ser escuchado y que es algo que es el trabajo que tiene que hacer un diputado. Yo he tenido diversos contactos con el arte, con esta expresión. Hace un momento saludé a un historiador que incluso por allá está, que trae aquí Juan Silva. Perdón, Juan, soy malo para los nombres. Como yo me llamo Waldo, pues es más fácil acordarse de un hombre tan feo, pero perdón por eso. Yo me preguntaba ahorita que si de niño tenía algún apodo. Y le digo, ya me llamo Waldo y tal, ¿quieres un apodo? O sea, ¿cómo, no? Y hablaba sobre una reflexión que siempre he hecho yo. Los historiadores documentan la parte técnica de la historia. Los artistas documentan el alma del momento político de la nación, los sentimientos que se están viviendo en ese momento. Y esa reflexión tendría que estar en los libros de texto. En cada libro de texto a través de la historia tendría que estar acompañado de una obra de arte que plasme lo que estaba viviendo en ese momento el autor o el poema que hable del capítulo. Porque ahí están las emociones de una nación, las emociones de un país. Hablaba el maestro Zamudio sobre que no buscan mecenas. Yo qué quisiera que Nuevo León, Monterrey, la ciudad más importante del país, pujante, con grandes empresarios, se hubiera convertido como en la Florencia del Renacimiento. Donde los capitales voltearon y dijeron necesitamos este momento histórico que estamos siendo una potencia económica a trasladarlo a la emoción del artista. Y miren lo que produjo Florencia en esa época. Lamentablemente no hemos tenido esa oportunidad o ya quedan muy pocos. Pero entonces tampoco es la responsabilidad de los empresarios, hay que aclararlo. Es responsabilidad del gobierno dar estas herramientas para que la comunidad artística retrate el momento histórico que estamos viviendo. Hace poco fui a Oaxaca y compré una pieza de arte, que es todo un debate en mi casa, porque mi mujer la escondió en el armario, a ella no le gustó la pieza. No, no es cierto, pero era todo un debate. Pero fíjense cómo retrataba el momento. Era una pieza de arte que tenía un cubrebocas. Ahí se está retratando la emoción de una nación en un asunto que está sucediendo ahorita y que nos pasó. Somos una generación histórica. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una pandemia? Yo perdí a dos grandes amigos en esta pandemia. Es un choque, es miedo, es emoción. ¿Y eso lo va a retratar el libro de historia? Pues no va a estar la emoción, pero sí lo puede retratar el artista. Por eso es importante el impacto cultural que tienen ustedes en una nación y en las obras. Me tocó hacer cine, les comentaba esa anécdota. Cuando la Constitución cumplió 100 años, a nadie le importó. Y yo dije, hay que dejarle un legado a nuestras niñas y nuestros niños. Hice una caricatura, una película, un corto animado de ocho o diez minutos, creo que dura. El orgullo de mi nepotismo fue mi hija, actuó en la película conmigo y tuve la oportunidad de entender que para grabar ocho minutos estuve tres días, tres días invirtiendo mi tiempo, de seis de la mañana a siete, ocho de la noche, para grabar diez minutos. También era muy malo actor, hay que reconocerlo. Pero bueno, el doblaje, esta sensación cultural, estar en la biblioteca del Congreso haciendo la grabación, las luces, las tomas, tener que tener la documentación histórica de lo que íbamos a decir, porque aparentemente la Constitución es algo muy sencillo, pero no sabemos qué hay detrás de cada uno de los artículos de la Constitución, cuál fue el momento. Y vuelvo a lo mismo, la historia nos da la estadística, pero la emoción de la nación nos lo da. ¿Finalmente qué? El retrato del artista. El presidente hace poco dijo que iba a pedir que los periodistas, porque no todos los periodistas tienen el mismo nivel económico, pero todo mundo hace periodismo. A veces es una cuestión de espacio, de suerte, de trabajo, no lo sé, pero él ofreció que todos los periodistas del país iban a tener prestaciones sociales, seguridad social. Bueno, ahorita acaba de platicar aquí, ¿por qué no los artistas también? Tal vez no todos lo vayan a necesitar, ojalá y no lo necesitemos, pero sí necesitamos presentar esa reforma. Le pedí a Max que viniera hoy, que es mi coordenador de asesores, y yo lo que quiero hacer es, de entrada, hacer ese trabajo en el Congreso local, pero también mandarlo al Congreso Federal. Somos un gobierno de izquierda en el país y que al final de cuentas siempre hemos tenido esta conectividad con las artes. Y llegó el momento de revalidar y decir, estamos aquí. ¿Y por qué hacemos esta reunión? Porque lo que buscamos es, yo no lo sé todo de todo. El viércoles en el Congreso se burlaban de mí los compañeros diputados, porque me tomé la foto menos varonil que me he tomado en mi vida. Me puse un traje de apicultor. Estuve con apicultores. La tensión de estar sabiendo que tienes, no sé, mil abejas o tres mil abejas en torno a ti, te aumenta la presión, el miedo, porque me dio miedo. Y finalmente fue una experiencia que yo viví. Si todos los diputados tuvieran la oportunidad de un día ser albañiles, de un día ser artistas, de un día ser ingenieros, entenderíamos la problemática de cada sector. Por eso, hoy, que más que un desayuno de carácter social, yo lo que les pido es que implementemos una mesa de trabajo para acompañarlos. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Pero sí les digo algo. Hay una tribuna en la cual se pueden subir sus problemas y se pueden generar condiciones para que haya cambios. Y la tribuna me gusta mucho. Aparte, soy bueno para la tribuna. Entonces, yo lo que les pediría es que armemos una mesa de trabajo para trabajar juntos en colaboración e ir viendo uno a uno los puntos que hemos estado desarrollando o que se vayan a desarrollar. Ahorita surgió este. ¿Por qué no planteemos una reforma federal, porque sería federal, para que los artistas tengan seguridad social? Y un exhorto, en su caso, para que también los hospitales del gobierno del estado atiendan a los artistas. ¿Me explico? A todas las personas que se dedican a generarle al estado la memoria cultural. Este estado es muy rico económicamente, pero es mucho más rico culturalmente. El asunto es que tal vez no lo hemos difundido de manera adecuada. El tema de una exposición en el Congreso, claro que sí. Ya veré cómo le hago para pelearme con ellos, pero claro que sí. Hagamos una exposición en el Congreso. De hecho, a mí me tocó como presidente de la Comisión de Seguridad Nacional recorrer 18 estados del país presentando esta película y llevando nuestro lábaro patrio. La historia de las banderas de México las llevamos a los congresos, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo de 18 estados del país. ¿Por qué no podemos hacer una exposición itinerante? Que una semana de cada mes en el Congreso haya diversos artistas yendo a exponer su arte. ¿Por qué no? Vamos a buscar los espacios para que así sea. El maestro Zamudio, hace ya cinco años intervenimos unas esculturas, él participó ahí con nosotros, se las dimos a la comunidad, los artistas participaron, sirvieron algunas de ellas para que recaudáramos fondos para personas que tenían problemas de salud. Creo que la del maestro terminó en la UDEM, si mal no recuerdo. Terminó ahí y ahí conté una anécdota que es muy buena y que el maestro es de esa vez por eso, él tiene derecho, él con mi esposa me pueden pegar. Cuando yo era joven, suenó el teléfono de mi casa. Ese fue otro contacto que tuve con la cultura. No estoy muy orgulloso de él, pero suenó el teléfono de mi casa y yo contesté, bueno, y preguntaron por mi señora madre que en paz descanse. Le digo, no, no está. Y me dice, ¿quién la busca? Cuauhtémoc Zamudio. Y él estaba, todo el mundo hablaba de él. Y le dije, yo, ah, pues yo soy Miguel Ángel, güey. Y le colgué el teléfono, ¿no? Cuando llega mi señora madre y me dice, oye, ¿no habló? Y yo, ¿y qué estás haciendo tú con él? Es que estoy con... Ya no sabía qué hacer, ¿no? Obviamente el regaño terminó mal, pero yo por eso lo quiero mucho a él y conté esa anécdota el día de mi informe, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, al final de cuentas, lo que les pido yo a ustedes hoy aquí es que armemos una mesa, que nos digan cuáles son sus peticiones. Si alguien quiere, pues pasemos el micrófono. Ya llegó Max, ¿verdad? Por ahí lo vi. Y empezar a tomar nota y vamos construyendo. La voz del Congreso es importante y más ahora, porque una publicación, el Facebook, nosotros tenemos un programa de televisión que llega a cuatro millones de personas al mes. Cuatro millones de personas al mes es una cantidad endiablada de personas. Tengo un amigo pintor en Oaxaca, Alejandro Solana, que seguramente nos va a ver, que él ha vendido a través de nuestra plataforma tres obras. Él las publica ahí, le ayudamos, las publicamos y todo. Entonces, yo lo que les diría es, a ver, está a su disposición, primero que nada, mi voz en el Congreso. Porque quiero al arte, porque he aprendido de él, porque he tenido la oportunidad de conocer a personas como el Maestro Zamudio, no de la mejor manera, de manera inicial, pero luego hemos hecho cosas muy valiosas. Y personas que te van marcando en tu vida. Ahora, obviamente, después de la argañada que me pusieron más, pero finalmente he tenido esa oportunidad. Entonces, ahorita tenemos la opción de que tenga yo esta voz. Y aparte, soy una voz que es escuchada, y lo digo con toda humildad. Ya ven que me gusta pelear. Entonces, hay que subir estos temas al Congreso, también al Congreso Federal, que sirva de algo, que ganó un gobierno liberal, que quiere al arte para que haya el reconocimiento después de tantos años de lucha. Y allá sí hay mayoría. Allá no hay justificación para que no se apoyen estas causas. Aquí en el Congreso, bueno, pues ya saben la dinámica. Así es la política, así son las elecciones, y así es la democracia. Segundo, que si ustedes quieren, busquemos espacios de exposición permanente. ¿Por qué no? Hay mecánicas que se pueden hacer. No todas las obras se pueden hacer itinerantes, pero hay otras que sí podemos hacer muestras en desde las plazas públicas. Cuenten con el apoyo. A veces no hay dinero del gobierno, pues buscamos cómo. Lo explico. Pero el asunto es dejar este legado para las y los ciudadanos. Y por último, decirles gracias, 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 porque mantienen el alma de Nuevo León intacta. Hoy nuestra alma está… No sé si el termo correcto sea manchada, pero está dolida. Muchos perdimos a nuestros amigos, a familias, etcétera. Seguimos con zozobra. Ahorita que llegaba no sabía si se lo dar de beso, no la sana distancia. Son cosas que, aunque parezca que no, nos marcan psicológicamente. Y ustedes están documentando las emociones de nuestra nación, de nuestro estado, en una de las cosas más traumáticas, o creo que yo, la cosa más traumática que hemos vivido de manera colectiva, en una sociedad. Entonces, gracias a eso, gracias por estar el día de hoy aquí. Y los dejo para que desayunen, porque si no, yo no paro de hablar nunca, ¿no? Gracias. ¿Otro carrito? A ver. Muchas gracias al maestro. El maestro me regaló un carrito, que lo tengo entre mis colecciones. Ahí se acuerda. Ahí lo tengo en su casa. Y pues muchas gracias por este presente que me da el día de hoy. También gracias aquí al artista que me regaló, este otro, que me hizo un gran favor, porque está guapo, me veo, ¿no? Gracias.